¿Qué es el plan de desarrollo de la paz? Y en otros campos, como la reforma rural integral, también hay avances sustanciales. Segundo, en muy pocos meses, con el Ejército de Liberación Nacional, hemos alcanzado 13 acuerdos, entre los cuales hay un cese al fuego bilateral prolongado y, además de eso, por primera vez, una estrategia de participación social en el proceso de paz. Y, por último, hay diálogos también con las disidencias y procesos para que se acojan a la justicia estructuras que tienen serios vínculos con economías ilegales. Así que hay una política de paz, hay unos avances que son hechos, no solamente anuncios, creemos que son muy importantes para el país. Buscar la implementación plena del acuerdo de paz, lo más pronto posible un acuerdo de paz también con el ELN y buscar también diálogos que nos lleven a que se acabe el conflicto armado con las disidencias y que se sometan a la justicia expresiones armadas que tienen mucha incidencia en todo el país. Hay iniciativas muy importantes. Bastaría decir que el plan de desarrollo y la reforma tributaria son dos leyes que han tenido un impacto muy importante y lo van a tener hacia futuro, para decir que el balance es positivo, pero además de esas hay muchas otras. Así que hemos avanzado, seguramente quedan algunas otras reformas, la de salud, laboral, pensional, a la educación, pero poco a poco las vamos a ir logrando.